cordial saludo a los que ven estas grabaciones cuál es el fin de esta clase pues repasar un poco generar esas habilidades esas capacidades de hacer cálculo mental de hacer cálculo mental listo en sí en qué consiste esto ok pues a ver mientras ustedes una imagen habla mucho habla mucho a ver ingresemos esto ahí tiene listo en la grabación si quieren pueden pausar leer de predicarle cada detalle pero entonces aquí por encima nos están diciendo que lo que vamos a buscar recibe este nombre y es realizar cálculos matemáticos usando sólo el cerebro nada más cálculo mental los cálculos matemáticos y mental pues sólo el cerebro a bueno sin ayudas de que de calculadora o incluso lápiz y papel eso para qué vamos a estudiar este cálculo mental pues para evitarnos usar calculadora o hasta incluso el lápiz y el papel y nos vamos como a bueno ya tenemos un poquito como fértil yo he visto que usted ha hablado mucho de esto y en clases anteriores logré ver otros temas listo puede que traigamos esos mismos temas para recordarlos pero pues la idea sería ver cositas nuevas cada vez bueno las operaciones escritas tienen una forma de hacerse bien determinada y siempre igual con independencia de los números que entren en juego interesante o sea que uno puede hacer un método desarrollar un método y no me importa los números que entren en juego siempre voy a obtener el resultado adecuado bueno sin embargo no ocurre lo mismo en el plano mental una operación aritmética efectuada mentalmente no tiene por lo general una única vía de cálculo a poco se que se reflexione listo y nos hablan un poquito hay de esas cosas pero ya sabemos que lo único que vamos a hacer es desarrollar habilidades en las que podamos poner en práctica única y exclusivamente procesos mentales vemos que al final que al final nos dice que el estudiante de valorar el resultado etcétera convierte el cálculo a secas en cálculo pensado listo por ejemplo aquí aparecen varias formas de multiplicar al de acción y resto somos artistas y todo listo y le colabore con el audio aparecen varias formas de multiplicar 25 por 48 esta de multiplicar mentalmente por 25 es es genial es súper fácil bueno en otro método vamos a ver aquí que nos propone aquí que nos dicen y dice que aparecen muchísimas formas de realizar ese producto cuántas formas aparecen a primera vista tenemos cuatro formas una dos tres cuatro perfecto esa es la misma sí pero aquí aparece una aquí aparece otra aquí aparece otra y aquí aparece otra listo entonces vamos a ver de qué trata esta es la que más uso es la que más uso es la que más uso me gusta mucho esta 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 qué hace listo si usted observa 25 es la cuarta parte de 100 25 es la cuarta parte de 100 cierto excelente entonces lo que fercho va a hacer es multiplicar por 100 y dividir entre 4 dividir entre 4 que es dividir entre 4 es sacar la mitad de la mitad listo saco la mitad y nuevamente saco la mitad que hice con eso hallé una cuarta parte así fercho claro entonces con el 25 me gusta hacer mucho esa de la cuarta parte y multiplicar por 100 ejemplo la mitad de 28 de 48 quién es 24 y la mitad de 24 es 12 al 12 lo multiplico por 100 y me da 1200 listo interesante esta es una de las interesantes fercho desde ya estamos viendo multiplicación no estábamos viendo como estas cuatro cositas a bueno desde ya por rescatar lo que vamos a desarrollar es un cálculo mental vamos a ver habilidades para tratar la adición la sustracción el producto y el cociente claro todo evitando usar evitando porque uno de los métodos es usando papel y lápiz pero pues vamos a procurar desarrollar estas habilidades donde yo no tenga que usar papel y lápiz aunque quería ingresar o sea y vemos unos métodos esto era como una introducción porque con lo que quiero ingresar es nada más y nada menos que con un tema que nosotros vamos a conocer como bueno el título de ese tema es el siguiente multiplicamos y dividimos por la unidad seguida de ceros qué tal esa expresión cómo suena unidad seguida de ceros uy que me hicieron el lapicero permítanme me voy a desaparecer un momento ok he vuelto a aparecer listo si son bien colombianos se les desaparecen las cosas y le echan la culpa a un tal duende ok bienvenidos a esta maravillosa tierra de hecho yo iba a decir que el duende le escondió el lapicerito pero no nada de eso unidad quién es la unidad la unidad la conocemos como el número uno percho te extraña 3 ya ya sé yo también no no a ver sigamos acá eso nos volvemos a encontrar por ahí en vídeos y unidad seguida de ceros quién es ah ya claro ya sé unidad seguida de ceros es el 1 no es el 10 es el 100 es el 1000 sí es el 10.000 listo cada uno de esos si no ah bueno y eso cómo lo vamos a llamar eso en el lenguaje matemático que Fercho nos comparte lo vamos a llamar potencia 10 listo potencia 10 Fercho por qué potencia 10 por esta sencilla razón creo que me hace falta en esta lista de colores un un verdecito bueno a ver qué pasa tenemos 10 a la 1 10 a la 1 no se escribe no se le escribe el 1 Fercho es simplemente tener 10 ah bueno este es quién 10 a la 2 este es quién 10 a la 3 10 a la 4 ah ya 3 puntos suspensivos y vemos de una 10 a la 6 quién será 10 a la 6 simple un 1 con 6 ceros 3 6 ahí está el exponente me indica el número de ceros listo potencia 10 se conoce con el nombre de potencia 10 listo esa de quedó algo horrible potencia 10 listo entonces con qué vamos a empezar con multiplicas multiplicamos y dividimos por la unidad seguida de ceros entonces nosotros ya en nuestro lenguaje matemático vamos a encontrar que esto es producto y cociente listo incluyendo un poquito esas palabras que no las vamos a encontrar mucho ok qué tal parece interesante lo que vamos a ver o no para nada interesante entonces viene lo primero viene lo primero qué es qué tenemos ahí primero número entero menos 45 por menos 45 por menos 45 por listo fercho eso es menos colocamos el número le añadimos los ceros correspondientes pero entonces esto que aquí falta algo cierto faltaron los signos o no excelente menos por más menos menos por más menos menos por más menos o sea que a cada uno de estos resultados si asumimos que esto es un signo menos pues tienen que ser negativos mire qué fue lo que pasó 45 y le pongo un 0 45 y le pongo dos ceros 45 y le pongo tres ceros ya nada más no se compliquen listo lo saben lo dominan a la perfección ok fercho cuando no tenemos esos números decimales eh cuando no tenemos los números enteros sino que tenemos los números decimales entonces al parecer concluimos que 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 estos signos menos no son ningún menos que esto lo que esto no es menos esto no es menos mire que ya los quité lo que parecía el signo menos cierto uy si ese fercho como quita esas cosas de la nada ok segundo caso de cálculo mental cuando tenemos números decimales entonces este número cuántas cifras decimales lo primero que hacemos es observar eso dos cifras decimales dos cifras decimales dos cifras decimales fercho que son consideradas cifras decimales consideramos cifras decimales la cantidad de números que tengo después de una coma quien me dice acá cuántas cifras decimales tengo una wow wow entonces jose me dejó reanonadado alguien se atreve a decir otra cosa fercho pues yo veo que después de la coma hay alguien dice cinco excelente si fercho cuando fercho pone esa duda me invita a decir cinco y si fercho sigue con esa dudita pues nosotros vamos a decir siempre que es cinco ok resulta que por acá vamos a mostrar algo a ver fercho que va a hacer usted gracias ya jajaja pues los ceros a la izquierda no valen nada alguien dice fercho los ceros a la izquierda los ceros a la izquierda valen depende de de qué mundo estemos hablando depende de qué mundo estemos hablando como así que pena si me emociono y empiezo a gritar si actuaría ser más controladito pero fercho no están a la izquierda que pena ah epa no están a la izquierda eso alguien empezó no 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 están a la izquierda a ver empecemos estos serían a la izquierda cero 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 cuatro hablando de parte entera coma cinco y cero 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 parte decimal entonces a qué queremos llegar se está viendo la calculadora o no si me dicen que no vea lo que voy a hacer si ustedes me dicen no fercho no se ve ninguna calculadora mire la poco más grande pues vea esta calculadora ustedes la pueden descargar de la red si necesitan diga es que no vamos a trabajar con calculadora no pero queremos que ella nos diga qué significa esto y esto significa nueve medios que cuando oprimo esta tecla me dice que es cuatro coma cinco miren los números que se borraron o sea que el compañero que nos decía que los cero cero a la izquierda a la izquierda no importa tienen razón pero en qué parte en la parte entera en la parte entera los cero cero a la izquierda no importa listo los ceros a la izquierda no importa el de este grupo o el de este lado ok en la parte entera los ceros a la izquierda no importan y en la parte decimal o sea a la izquierda de la coma de la coma la parte entera los ceros a la izquierda no importan a la derecha de la coma me equivoqué de chat ok don't worry a los ceros a ver donde iba yo yo me entretuve la parte derecha de la coma a la derecha de la coma se llama parte decimal y los ceros a la derecha de la coma no importan listo ojo al final ojo al inicio en la parte entera ¿por qué? porque obsérvese el siguiente ejemplo 000 40 400 coma 00500 ¿qué ceros se eliminarán y qué ceros se quedarán en este caso? entonces alguien va a decir ah bueno Fercho iniciando los ceros a la izquierda en parte entera no se tienen en cuenta y finalizando los ceros a la derecha en la parte decimal no se tienen en cuenta entonces observemos que en esto ¿qué va a pasar? uy Fercho miren esa fracción ya sabemos que no lo necesitamos como fracción sino que oprimimos acá miren los ceros que se fueron se fueron los tres primeros ceros y los tres últimos ceros pero estos ceros intermedios sí se quedan sí se quedan listo entonces un cero a la derecha en parte entera vale mucho un cero a la izquierda en parte entera iniciando vale mucho final bueno no sé creo que ahí lo entendieron creo que ahí ustedes se pueden hacer sus ideas sí no Fercho eso es simple listo gracias a Dios en todo lo que sea tecnológica la coma decimal lo que para nosotros es coma decimal para los sistemas es un punto ¿por qué? ejemplo para nosotros es 4589 bueno esta calculadora no pone aquí el punto decimal ni coma decimal ni nada a ver 9988 un número de hartas cifras listo le damos igual y aparece el mismo número pero expresado en notación científica listo por 10 a la 12 quiere decir que después del 9 porque dice 9 coma por 10 a la 12 quiere decir que después del 9 tengo 12 cifras decimales y tengo 2 4 6 8 10 12 pero Fercho no son decimales ah no si como aquí si son decimales pero con este 12 quiere decir que ya dejan de ser decimales para transformarse en parte entera ok un poquito hay como de idea esta calculadora que será que la necesitamos o no Fercho pues dejémosla por ahí a la mano por si de pronto la necesitamos listo entonces continuando con cuando tenemos números decimales siempre nos fijamos en la parte decimal es decir las cifras decimales es decir la cantidad de números que tenemos después de la coma en este caso gracias a todas las personas uno estaba muy seguro de que era una cifra decimal cierto otras personas cayeron en el juego de Fercho que como que propuso hay una inseguridad que era como todo sarcástico todo extraño entonces no Fercho dijimos 5 cifras decimales pero ya vieron el porqué son solo una listo que hacemos cuando tengo un cero pues a dos cifras le quito una cifra me queda una cifra mire quedan siempre los tres mismos números vean Fercho aquí no quedaron los tres mismos números iniciando si solo que en ciertos casos cuando me quedan espacios lo que yo hago es completar con ceros es decir aquí tengo una cifra decimal con un cero me queda dos cifras decimales y un cero me queda una sola cifra decimal dos cifras decimales pero es por cien es decir dos ceros el multiplicar por cien haga de cuenta que lo que usted va a hacer es a ver vamos a hacerle bien grande lo que usted va a hacer es esta coma la corre hacia la derecha mire hacia la derecha como que cuántos espacios la cantidad de ceros un espacio un cero ah queda 45 coma sí aquí son dos ceros entonces la corro hacia la derecha dos espacios cuánto queda ah fercho 456 coma ah es para que va a poner si usted puede aquí poner coma cero claro yo aquí puedo poner esto y puedo agregar los ceros que yo quiera y eso no va a cambiar pero de una manera si no eso no viene así eso no se presenta así listo bienvenido siguen ingresando qué gusto estamos haciendo repasos generales de cositas que 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 sientan la seguridad ahora de pronto una cosita de esas ay cómo era que se multiplicaba abreviadamente por un número potencia 10 o simplemente por la unidad seguida de ceros listo recuerden que las cosas son lenguaje en vez de llamar multiplicación imagínese donde hubiésemos dicho multiplicación no producto y cociente de potencias 10 qué ese título tan pesado producto y cociente de potencias 10 es lo mismo que decir multiplicamos y dividamos por la unidad seguida de ceros listo pero ustedes van a ser evaluados por cosas simples hasta veces si usted se vuelve en el bajo mundo un pillo en un mundo decente una persona que encuentra un lenguaje que simplemente encuentra las claves y las relaciones que le pone este lenguaje porque cuando usted ya sabe qué competencias le van a evaluar qué es una interpretación y representación o argumentación ejecución o formulación y ejecución o argumentación usted ya sabe qué ellos esperan de usted entonces usted ya se deja llevar por palabras claves por la pregunta la pregunta siempre va a ser la clave porque la respuesta está en la pregunta la solución está en el problema cierto eso parece simple pero cuando uno está allá influyen los nervios y hasta ahí ok entonces esto simple lo dominamos muy bien primero y segundo caso Fergie usted porque no leyó acá listo primero movemos la coma hacia la derecha un lugar movemos la coma dos lugares y desaparece Fercho 4,56% no da 40 wow wow sí sí porque mire que le está dando lo mismo que da por 10 4% cuánto nos da 4% nos da 400 o sea que el resultado tiene que hablar de unos 400 4 por 10 cuánto nos da 40 una de esas una de las bases o la guía también podría hacer eso mirar solo que esto está en unidades es simple 4 por 1000 me da 4000 listo y vea y el resto el 5 y el 6 siempre tienen que estar seguidos de así el uno después del otro vea en este caso ellos siempre van a estar seguiditos claro cuando es por 100 lo que yo hago es correr esta coma dos espacios ¿por qué? porque el 100 tiene dos ceros por eso en el caso 2 dice movemos la coma dos lugares y desaparece esto queda 4 56 coma ya ahí quedó la coma porque Fercho está diciendo la coma la corremos hacia la derecha la cantidad de ceros acá hay dos ceros pero queda 4 56 coma para que no se vea feo para que no se vea feo que hago le pongo un cero pero se sigue viendo feo quitémosle eso 4 56 listo ya ahí está esta corre tres espacios hacia la derecha pero como solo tengo dos cifras decimales ¿qué va a decir? que ese tercer espacio se va a completar con un cero a ver movemos la coma tres lugares ponemos un cero ya que nos faltan cifras claro las cifras que hagan falta después de que usted corra esa coma se completan con ceros ¿listo? no sé si quien me escribió al interno ya vio por qué el de por cien da eso el de por cien da lo que dice que está acá aquí está bien listo me encanta leer ese cifras este me interesa mucho entonces a ver supongan este entonces usted ya sabe que el resultado va a ser cuatro coma no no va a ir coma ya sabe que el resultado va a llevar un cuatro después va a ir un cinco y después va a ir un seis que si eso sigue de ahí hacia allá ¿yo qué hago? completar con ceros listo afercho dos cifras decimales o sea que quitemos dos ceros puede tachar dos de estos listo ¿cuántos ceros me quedaron? me quedaron cuatro ceros quiere decir que lo que yo hago al resultado es multiplicar agregarle cuatro ceros ahora punto que indica mil cosita que indica millón cuatro por un millón ¿cuánto me da? cuatro millones por eso el resultado y estos numeritos siempre van a ir seguidos en el resultado mire que siempre iban seguiditos uh excelente excelente eso me gusta sí sí Fercho Fercho ¿listo? están haciendo las conexiones neuronales están entendiendo están viendo lo que pasa sí Fercho de hecho para mí eso es muy simple para mí eso es regalado si está sintiendo eso de que es muy simple de que es muy regalado déjeme decirle que que bueno eso es válido eso es lo que necesitamos que para estas fechas ya que se acerca el fin de semana se empiece a sentir esa confianza esa tranquilidad a ver desde ya Fercho publicidad a ver un poquito de publicidad mañana de 10 a 11 sí hace unos minutos me dijeron que confirmara la clase vamos a estar con transmisión en vivo ¿listo? transmisión en vivo ¿de qué? de unas preguntas especiales unas preguntas que que el IFES pues en medio de esas preguntas que ellos nos proponen como ejemplos y como vea estudien estas que son preguntas que han salido ya en en versiones de evaluaciones aplicadas ¿listo? ustedes muestran esas preguntas nosotros nosotros sí y epa 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 muy bien las transmisiones quedan grabadas y de hecho le llaman preifes gratuito entonces estas preguntas son especiales son unas preguntas especiales y son las más recientes es una exclusividad de preguntas entonces mañana es ahorita vamos a estar socializando estudiando repasando estas preguntas saben que con Fercho si vemos el tema matemático el concepto matemático lo entramos a profundidad y procuramos llevar el orden de lectura ya después de que ustedes practiquen esto con Fercho y pongan y pongan a prueba esos conceptos pues ya ustedes desarrollan unos métodos unas técnicas de abordaje de preguntas que simplemente identificando palabras simplifican y encuentran la solución ¿listo? ok entonces continuando en esta parte después de esa publicidad tenemos que otro de los casos que multiplicamos es por número entero pero esta vez ¿qué? estos dos estos dos punticos ¿qué significan? listo esos dos punticos vienen de una representación que conocemos razón y eso lo que quiere decir es que aparentemente podemos tener esto 45 sobre 10 esta primera lo que me está diciendo es esto ah Fercho pero también ese menos lo podemos confundir listo ya les quité el menos ahí del 45 no es como un menos es como una guía que separa este número que me indica que es el primero el segundo y el tercero bueno interesante pero ojo esto ya no parece multiplicación esto ya parece que división claro entonces ¿en qué nos vamos a dejar llevar? ¿qué es la división? en esta parte ahora recuerdan ustedes este símbolo ¿se vieron esa linecita negra que estoy poniendo en la mitad de ellos? ah claro Fercho de hecho ese símbolo viene de eso de que hay un número arriba y un número abajo ah claro 10 40 entonces eso va a iniciar con un 4 si vienen dos ceros pues aquí lo que hay que hacer es moverla cuando tenemos división lo que hacemos es mover la coma hacia el lado izquierdo la coma no hay coma no hay coma Fercho es que aquí no hay coma listo cuando tenemos número entero suponemos que la coma viene al final de cada número listo número entero podemos suponer que la coma viene al final de cada número por eso aquí me dice muévase hacia la izquierda un espacio ah me quedó la coma entre el medio del 4 y el 5 muévase hacia la izquierda dos espacios me quedó coma 45 pero para que no se vea feo nosotros agregamos el 0 coma 45 de hecho no es tanto para que se vea feo cuando usted tiene esta cifra cuando usted tiene coma 45 lo que está diciendo es que a la izquierda de la coma que se conoce con el nombre de parte entera en la parte entera no hay nada y como representamos nosotros la nada con esto o sea que si su abdomen se empieza a poner así redondito no hay nada no hay nada ahí no hay nada eso es el 0 el 0 es nada cierto redondito uy Fercho que chiste tan malo si tengo chistes malísimos ok pero la entendemos ahí tercera me emocioné eliminando y eliminé hasta la línea que ocultaba ok tercera lo mismo la coma está al final la corro uno la corro dos espacios el tercer espacio pues se completa con un 0 vean ahí están los tres espacios aquí queremos llegar que estos ceros en parte entera me van a decir la cantidad uy no que fue ese chiste entonces grabémonos esto estos ceros cuando estoy dividiendo un número entero entre cualquier potencia 10 división de número entero entre potencia 10 lo que hago es que garantizar que la cantidad de ceros que tengo me queden como cantidad de cifras decimales aquí tengo tres ceros me quedan tres cifras decimales me quedan dos ceros dos cifras decimales un cero una cifra decimal o sea que con el ejemplo anterior que teníamos 456 muy bien y esto lo vamos a dividir entre un millón que hacemos nosotros simple decir que el resultado va a tener el mismo 456 porque porque es un número entero o sea que la coma aparentemente viene acá hay seis ceros fercho no pueden quedar dos ceros en el número entero lo que me está diciendo es algo como esto dos ceros o cuando hablábamos un cero en el número entero puede ser esto si tiene ideas de cómo resumirme lo mejor acá por ejemplo que teníamos coma 36 entonces lo que nosotros decíamos era que poníamos un cero cero coma 36 no puede quedar otro cero cero coma cero cero 36 sí pero ya sabemos que estos ceros es que no sirve para nada epa 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 sí se lo entendí aquí claro esto puede quedar pero en últimas en cualquier proceso procedimiento matemático lo que ella interpreta es nada más y nada menos que esto tenemos la calculadora cierto vamos a escribir cero 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 coma 320 coma 32 ya se está viendo sí y le vamos a dar igual y que quedó 8 25 que en otras palabras cuando oprimimos esta tecla esta tecla es de que si se lo da en decimal o en fracción o que bueno es cero coma 32 entonces miren que estos ceros no nos importan a la conclusión que habíamos llegado desde el inicio ceros en la parte entera iniciando no importan cuando importa un cero en la parte entera iniciando cuando no hay nada cuando no hay nada y cuando habíamos dicho que no había nada no había nada cuando tenía esto coma 36 pero aquí esto si se ve mal presentado está encima de mi cámara encima de mi rostro lo que estoy señalando entonces para que no se vea mal presentado uno agrega un cerito ah claro listo es más de nuevo en la calculadora miremos esto yo en la calculadora simplemente voy a escribir coma 36 cuando le doy igual que aparece la misma fracción y lo paso a decimal y mire que ella agregó mismo dice ojo eso no puede ir así tiene que llevar pues su respectivo cero iniciando listo epa entonces si le entendí la idea de lo que me decía que si no pueden ir dos ceros al inicio cool fercio entonces por ejemplo 45 dividido 10.000 una que vamos a hacer excelente 45 sería quitar este cero de ah bueno esta ya la pero esta no la hemos hecho vamos a hacer primero esta entonces miren tres cifras decimales son tres espacios que se van a ir tres ceros vea cuántos ceros me quedaron tres señas de que de esta coma aquí supuestamente hay una coma pero tengo que seguir agregando tres espacios o sea que esto aparentemente iba a ser esto y habíamos dicho que en un número entero el número de ceros me indica el número de cifras decimales aquí hay seis ceros y aquí tengo seis cifras decimales efectivamente el compañero que está muy participativo y saben que eso me encanta nos propone esta nos dice bueno es el perezoso y borre todo 45 dos puntos diez mil listo es como el dividido que tenemos que el resultado va a ser un 45 y que deben haber cuatro cifras decimales o sea que agregó dos ceros de más entonces sí señor tiene toda la razón es 0,0045 este número no se lee así como yo lo acabé de leer que 0,0045 no este número se lee 0,45 pero ojo décimas milésimas centésimas milésimas diez milésimas este número se lee 45 diez milésimas o 0,45 diez milésimas y efectivamente que es 45 diez milésimas 45 diez milésimas 45 sobre 10.000 45 sobre 10.000 que es mírelo acá o 45 diez milésimas décimas centésimas milésimas diez milésimas cien milésimas mil millón no ah cien milésimas millonésimas que serían las mil milésimas o sea mil y mil son tres y tres son seis ceros serían millonésimas y ahí estamos hablando de qué posición de seis cifras decimales seis cifras decimales se van a millonésimas listo ahí hablando un poquito de lenguaje y cositas pero Fercho eso creo que alguien con ese ejemplo y ese tiempo que se toma para escribirlo como que uy Fercho si lo aclaro esto por qué porque si en caso de que alguno de los ejercicios me lo dé como fracción o algo usted tiene que estar en la capacidad de expresarlo así automáticamente como número decimal usted debe estar en capacidad de pasar de a ojo otra 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 cosa importante 45 sobre mil es igual a tener esto que aparece acá cierto 45 dividido mil es igual a tener 0,0045 o igual a tener a 45 dividido mil listo esto se llama fracción decimal porque se llama fracción decimal porque en el denominador tengo una potencia 10 si usted en el denominador tiene una potencia 10 eso lo conocemos fracción decimal y simplemente va a ser el mismo número con la cantidad de cifras decimales que esté en el denominador listo tercer método interesante pasamos al cuarto método a ver qué hora es uy muchachos no lo puedo creer es que es las 5 y 40 cómo ha pasado el tiempo cómo ha sido la percepción del tiempo el tiempo siempre pasa igual de hecho él nunca cambia pero nuestra percepción sí lo hace diferente se dice que entre más gravedad haya entre más gravedad exista más lenta va a ser la percepción del tiempo dónde nos dicen eso los agujeros negros nos dicen eso cierto el tiempo es relativo si viajes espacial un poco de cosas ahí hablan de eso qué pasa en este caso es relativo cuando usted está aburrido o está contento si usted está aburrido en una parte no hace tiempo se le hace eterno pero si está contento pues Fercho Fercho ni aburrido ni contento ahí llevándola ah bueno de otra parte le diría Fercho suave suave vamos suave ok siguiendo suave tenemos la división pero esta vez con números decimales qué va a pasar si usted ya tenía cifras decimales ya sabe que esa cantidad de cifras decimales se le van a sumar a la cantidad de ceros que tenía aquí era con parte entera y lo único que nos fijáramos era que la cantidad de ceros indicaban la cantidad de cifras decimales si habían tres ceros en parte entera pues decimos que son tres cifras decimales pero aquí ya tenemos con números decimales o sea que hay que hacer hay que tener en cuenta estas cantidad esta cantidad de cifras decimales que para el ejemplo solo es una ah entonces aquí una cifra decimal más un cero en el resultado existirán dos cifras decimales una cifra decimal más dos ceros el resultado llevará tres cifras decimales una cifra decimal dividido entre algo que lleva tres ceros pues va a tener cuatro cifras decimales obsérvese que estos tres numeritos siempre van a ir juntos siempre van a ir juntos ah Fercho uno de cifras decimales que aparentemente sea difícil este cero coma cero tres dividido diez mil obsérvese en que cuantas cifras decimales tiene el número que voy a hacer uy Fercho pero eso no queda súper horrible así que en una fracción esté eso eh si pero es tener esto es tener que esto que estoy escribiendo por aquí abajito que ya lo corrí un poco así a la derecha es tener que es tener cero coma cero tres dividido entre diez mil ajá sí entonces el resultado cómo será a ver quién es o quién me dice el número de cifras decimales que lleva el resultado yo sé que el resultado va a llevar única y exclusivamente un cero tres ¿por qué? porque este cero sí vale este cero sí vale porque está es iniciando en la parte derecha de la coma no finalizando en la parte derecha de una coma bueno entonces el resultado cuántas cifras decimales llevaba nadie me lo dijo nadie me lo mencionó Fercho nos está llegando un poco tardía la señal entonces voy a esperar unos minutos no nadie le va a decir eso Fercho listo recuerden que al estar dividido entre diez mil yo voy a tener cuatro cifras decimales pero como antes venía con dos cifras decimales o sea que yo voy a tener seis cifras decimales y aquí ya tengo dos o sea que voy a tener cuatro ceros dos tres cuatro para completar las seis cifras decimales pongo una coma y agrego un cero para que se vea bien presentado listo este número en otras palabras es tres por diez a la menos seis ¿por qué? porque tengo el tres con seis cifras decimales miren que esto empieza uno dos tres cuatro cinco seis es tres por diez a la menos seis ojo esto aquí no viene un por esto aquí viene un igual esto tres por diez a la menos seis si vea notación científica ¿cuándo empiezo a aplicar la notación científica? cuando tengo muchas cifras si es menor a la unidad va negativo si es mayor a la unidad va positivo parte entera parte buena ¿cómo así? ¿en dónde era negativo? recuerda la calculadora cuando nos lo había mostrado negativo que teníamos un número de muchas cifras de hecho era de doce cifras entonces el número solo le importa el inicio y el resto son cifras nosotros vamos a trabajar así nosotros nos importan los inicios y el resto van a ser considerados cifras ¿por qué? porque con los inicios de una cantidad de un valor de un dato nosotros podemos hacer tanteos aproximaciones suposiciones de cantidades de ideas bueno cuatro esto lo están recordando espero que así sea que sirva como una algo que nos permite recordar listo finalizamos la idea era que espero les hubiese gustado decía el documento para sumar enseña un montón de métodos para sumar enseña un montón de métodos para restar también creo que estos métodos no los vamos a trabajar ya nos vamos a quedar con el otro con el que estábamos iniciando listo entonces vamos a empezar a ver unas técnicas unas técnicas que ahora nos quedan vamos 40 minutos nos quedan todavía aproximadamente 50 minutos porque nos vemos 90 y Fercho quiere iniciar algo que dice acá bueno las técnicas que vamos a ver las operaciones que vamos a trabajar están enfocadas en esto suma y ya vamos a conocerla con el nombre de adición resta que la vamos a conocer con el nombre de sustracción la multiplicación ya también sabíamos cómo la íbamos a identificar si lo recuerdan o no y la división pues también la división la vemos con el nombre de cociente y la multiplicación con el nombre de producto ok cociente producto listo iniciemos a ver qué nos proponen con estas de con esta de bueno pues primera técnica que nos dice la primera técnica o estrategia para la suma vamos a ver técnicas o estrategias que nos enseñen para la suma nosotros vamos a ver si si funcionan si no funcionan ingresamos el nombre y ahí vemos qué pasa nos dice vamos a ver todo esto vamos a ingresar toda la información que quede en la grabación y usted ahí venga que yo me había comprometido a enviar un documento de ángulos y todavía no lo he enviado ve verdad voy a escribir aquí una anotación que dijera enviar documento ángulos dice aplicar la propiedad conmutativa la propiedad conmutativa es que no importa el orden de los sumandos ojos sumandos primer sumando orden de los sumandos el resultado es el mismo no importa el orden de los sumandos el resultado es el mismo suele ser más sencillas mayor rapidez y frecuencia de éxitos las sumas en la que el primer sumando es mayor que el segundo por lo que sobre todo en sumandos con números superiores a la decena puede ser conveniente sumar el menor al mayor puede ser conveniente sumar el menor al mayor es decir mayores a 10 mayores a B tengo 7 más 21 lo más apropiado es que usted diga 21 más 7 si suena más bonito 21 más 7 que 7 más 21 ¿cierto? sí 54 más 13 a 54 le sumo 3 me da 57 y ese 10 me da 67 tienen razón o no para 3 o más sumandos esta propiedad nos permite reagrupar las cantidades para que las sumas resulten más sencillas tengo 3 sumandos es decir 3 números que van a sumar según eso lo que vamos a hacer ahí están en orden entonces esto más esto me da 29 9 más 5 me da esto ya quedan 44 más 20 64 uy sí uy uy Fercho Fercho pero es el mayor con el menor ah listo 39 39 más 24 ah no esto no es 39 esto es 40 40 más 24 64 estaba más fácil esa Fercho ah sí tienen toda la razón entonces siempre es el mayor con el menor entonces lo que uno va haciendo es este con este me da 40 44 y 20 64 si lo están practicando ustedes o no recuerden que ustedes son los que deben practicar practicar Fercho ese método no parece apropiado no parece listo miremos a ver qué dice otro método otro método qué tal este no gustó verdad no gustó listo demás que debe funcionar creamos que sí siguiente método de la técnica para la suma siguiente método de la técnica para la suma lo vamos a llamar recuentos o conteos como así a ver es decir siete más Fercho que dijeron ay ay el conteo unidad unidad es posiblemente una de las primeras técnicas que aprendemos y los dedos son nuestros aliados para llevarla a cabo cachos los dedos no fallan así sea para usted tener una cifra que dijo llevo tanto tengan los parados o sea no se asuste si vamos a hablar de una cifra que ya no estamos hablando de decenas sino que hablamos de unidades porque no le confiamos a los dedos listo bueno pero no ustedes yo creo que ya están en un nivel para descartar esas cifras de una unidad listo qué sería siete y le sumo seis unos cierto así en esta esta era la que yo le enseñaba a los niños esta es la que yo le enseño a los niños cómo así que le enseño a los niños es la que yo le bueno estas ya son series ascendentes o descendentes cuando yo le decía a los niños era al número mayor le vamos a sumar el número menor pero el número menor casi siempre nos cabía en los dedos es decir el siete que era el número mayor iba para nuestra mente y empezábamos ocho nueve vea qué sigue del siete ocho nueve diez once doce trece porque paró porque ya nosotros asociamos que así se escribe el seis en nuestros números el seis en el número seis en nuestra mente de asociar manos se escribe una mano abierta y levanté un dedito por eso yo cuando inicié contando el número grande es siete me dice siete más seis yo del siete sigue el ocho levanté un dedito nueve diez once doce trece entonces el resultado es trece listo aunque esta pues no es así no creemos que no nos va no nos va a servir mucho la tenemos ahí como porque ahí había que darle esa idea al cerebro pero esa no nos parece tan apropiada uh estás genial estás genial y y no no es tan usada no es tan usada a ver a ver a ver pestaña nueva el 1.3 que es doblar doblar es partir por la mitad usted va a doblar algo ah bueno pero no es de esta acción de doblar de envolver de guardar no esta es de multiplicar por dos el doble doblamos o nada doble o nada fercio le apuesto que usted no termina esta clase después de doble o nada si viviésemos bueno cierto la apuesta el doble de doblar la suma de un número consigo mismo calcula el doble de una cantidad es otra de las destrezas que conviene agilizar para ser muy frecuente por ser muy frecuente su aparición esto es lo que les quería rescatar jóvenes este tipo de números en el que la diferencia va a ser dos como así fercio que la diferencia va a ser dos listo ya les voy a mostrar pero bueno esta es la que me gusta el número misterio es esta es esta la que me gusta es esta es esta esta en especial vamos a ver qué dice esta bueno podemos recurrir a esta técnica incluso en situaciones que no parecen muy propicias números consecutivos donde la diferencia es uno a siete a ocho le quito siete me da uno esos son números consecutivos donde la diferencia es uno pensaremos en el doble del menor y sumamos uno siete y ocho veinticinco y veintiséis veintiocho y veintinueve treinta y treinta y uno cuarenta y cuarenta y uno cuarenta y nueve y cincuenta si vio números consecutivos seguiditos el uno pegadito al otro perfecto qué pasa cuando tenemos los números consecutivos entonces piense en el doble del menor y sume uno siete por dos catorce más uno quince siete más ocho da quince oh no lo puedo creer eso es tecnología de punta a ver ayúdenme no sé treinta y tres más treinta y cuatro qué hacemos ahí el doble de treinta y tres es sesenta y seis más uno sesenta y siete ay eso es eso es eso es tecnología de punta no sé si les gustó este método cierto interesante no no dice que sí ojo consecutivos consecutivos a mí el que más me gusta es este por eso digo este lo recordé me trajo porque este no hay que sumar uno este es el doble simple y ya pero ojo el número misterio cuando se está ante una pareja de números casi vecinos casi vecinos casi consecutivos o sea que no va a ser más uno sino que va a ser más dos se deja un espacio de diferencia bueno entre números entre los cuales hay uno en medio escondido aquí está escondido el siete aquí está escondido el ocho sí entonces es posible resolver la situación hallando el doble del número misterio ah uff eso es una clave como así como así tenemos treinta y uno más treinta y tres quién está oculto entre el treinta y uno y el treinta y tres el treinta y dos ese sería el número misterio o sea que el doble del treinta y dos es sesenta y cuatro sí o al mayor le sumo al menor a treinta y tres le sumo a treinta y uno listo también eso es válido verlo que el mayor menos el menor se hace apropiado pero bueno esto ya lo vimos estos casos estos dos casos en particular se presentan mucho en operaciones que tenemos adición listo estamos está repasando la adición férgio yo digo siete más ocho ahí le toma unos segundos son consecutivos el doble del menor siete y siete catorce y una quince férgio es toda quince cierto sí hay otros de esos hay otros casos claro hay muchos casos muchos solo que nosotros queremos avanzar como para seguir en esto ese fue mi preferido vamos a ver si hay otros si hay otros listo vienen los de descomposición estos de descomposición no sé no me parecen no me parecen tan tan importantes tan apropiados tan aún así ingresemos los voy a ingresar nomás como por por no privarlos de esa oportunidad de ver esos métodos cierto a ver tenemos acá esto es lo primero se trata de descomponer uno o los dos sumandos en sumas o restas ejemplo dieciocho es diez más ocho listo dieciocho puede ser una resta que es veinte menos dos muy bien eso nos gusta mucho es muy práctico sí y entonces como habíamos dicho que férgio no quiere profundizar en estos es que acaso se hace lo que férgio quiera pues al parecer vea tenemos que voy a ingresar estos tres primeros cierto sean profesores y pueden estar diciendo lo mismo ahí si quiero no quiero mentiras vamos en el que en el cuarenta y tres quedamos al cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco es que me gustaría llegar al producto a la multiplicación y la división página actual ya saben eso está en grabación ahí les di mucho tiempo como para que lo analizara y tenemos el cuatro y el cinco que dice el uno cuarenta y uno cuatro el primero a un número se le suma progresivamente las unidades decenas centenas del otro listo aquí al mayor lo descomponemos y el menor bueno no el mayor queda tal cual y descomponemos el menor primero sumamos las unidades de hecho esta es la que yo siempre hago esta es la que yo siempre hago aplicando la anterior también que era el mayor le quito la menor vea a la mayor le quito la menor no en suma al mayor le sumo el menor pero este me gustaría verlo como veinte cincuenta y ocho más veinte setenta y ocho pero no era veinte era diecinueve antes al setenta y ocho le quito una y me da setenta y siete no sé si aparezca por ahí bueno esta vimos como la hicieron igual que en el apartado anterior pero en orden inverso muy bien primero le sumo las decenas y luego le sumo las unidades el de descomponer es simplemente separar el número menor y usted verá que suma primeros y unidades y luego decenas listo esta es muy práctica jóvenes esta es la que más funciona se los aseguro en adición descompongo bueno es que esta yo creo que debe estar en el repertorio de ustedes listo sumar izquierda derecha me olvido de las unidades sumo las decenas y luego sumo las unidades descompusieron los dos números cincuenta y cincuenta sesenta ocho y ocho diecisiete y sesenta setenta y siete práctica también sí sí número de las unidades ah bueno nueve es mayor o nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete cinco y cincuenta y diez sesenta y diecisiete setenta y siete eso va despertando algunas ideas de razonamiento abstracto en nuestro pensamiento si uno de los números es próximo a la decena podemos descomponer uno de los sumandos de tal manera que se pueda completar el otro de la decena más próxima ah véanlo este ah listo si este está próximo a ser decena o sea a ser sesenta entonces a este descompongámoslo en una resta que sea cuánto le falta este para ser sesenta dos y cuánto me sobra diecisiete práctico nunca nunca este nunca lo hubiese aplicado con resta a veces parece ser difícil cierto parece ser difícil pero nada es muy práctico venga présteme dos para ajustar a la decena de hecho el ajuste a la decena existe en los recibos de ya sea de lo que sea usted va a ver que hay uno de los valores que dice ajusto a la decena o ajuste a la centena es como para que no queden esos numeritos por ahí perdidos le cobran los siete o los ocho o los trece o los dieciséis pesos que sean ahí para que eso se redondee perfectamente en esta tenemos que es uno de los quinto método para sumar un número terminado en ocho o nueve me encanta me encanta me encanta emocionense con esta casi todos los números terminan en nueve como son los valores de algo veintinueve mil novecientos ay usted cuánto le pide a su papá o a la persona que le va a pedir treinta mil hoy gana treinta mil yo pido cincuenta mil porque hay que pagar el ida y el regreso en el bueno en fin pero usted no se va a poner a decir veintinueve mil novecientos no se aproxima a treinta mil ah bueno se ve mucho casi todos los números tienen esa estructura para sumar un número terminado en estos dos es muy útil descomponer uno de los sumandos como sustracción a este 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 que quiere decir aquí tienen el cincuenta mayor menor listo este es diecinueve es como si le sumáramos veinte pero no era veinte era diecinueve listo le quito el uno al resultado aquí yo diría que este es cincuenta le decimos que a mayor le sumo el menor cincuenta más veintitrés setenta y tres pero sumo dos quité dos entonces es setenta y uno aunque este también es muy práctico con el que utilizaban por acá no con el que utilizaban en donde era ayúdenme con el que utilizaban en no sabemos Fercho ah pues aquí anteriormente a este le quitaron dos yo hago mucho ese si este este se puede aplicar acá este quitémosle dos y esto queda cincuenta esto me quedó en veintiuno cincuenta y veintiuno me da setenta y uno pero este es muy práctico este es muy práctico personas dicen que hacen mucho este y le creo le creo porque en la participación es de mucha habilidad en el cálculo mental esto nos va a permitir sentir seguridad y estar confiados a la hora de que estemos calculando resultados a través de productos de sumas restas pues ahora solo estamos viendo sumas listo ahí ya terminamos con ese que vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver después de la suma normalmente sigue la resta que tenemos acá nos dicen técnica o estrategias para la resta la resta es inseparable de la suma son dos operaciones ahí junticas pero cuidado con esta operación no podemos utilizar la propiedad conmutativa le dicen ojo alerta roja no se puede usar la propiedad conmutativa veamos distintas ideas para la resta aquí no es que al mayor le voy a quitar el menor siempre voy a hacer eso sin importar como me den no aquí tiene que respetar si aparece que al mayor le quita el menor pues usted ya sabe que el resultado va a ser positivo pero si aparece que al menor de repente hay que quitarle el mayor usted ya sabe que eso nos va a dar resultados negativos ok vamos a ver las estrategias que nos plantean wow 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 esta parece ser práctica parece ser práctica dice recuentos o conteos utilizar prueba de la resta a la hora de restar dos cantidades podemos pensar en la idea de descomponer para ver lo que nos queda esta es muy práctica esa es una de las que más se usan como así como así voy a seguirles ingresando texto pues para que no se me vayan ahí no insisto como queda información que si quieren ver el video pausan eso y pues siguen obteniendo por ejemplo para calcular a 7 menos 5 ¿cuánto le falta al 5 para hacer 7? 2 pensaremos en contar desde 5 hasta 7 es como planteamos la distancia que hay en el 5 y en el 7 o averiguar el salto que debo dar para llegar desde 5 hasta el 7 así tendremos 7 menos 5 es igual a 2 porque 5 más 2 es igual a 7 con esta idea podemos transformar la operación de restar en pensamiento de sumar es lo mejor que usted puede hacer siempre que tenga una resta cuando tenga una resta lo mejor que puede hacer es ni no lo voy a escribir de color rojo lo voy a escribir de un verdecito o un amarillo pues que ojo transformar la operación de restar en pensamiento de sumar es lo más recomendado así cuánto le falta al que me están restando que lo llamamos minuendo para hacer el grande que se llama sustraendo si es así o no partiendo del sustraendo contar hasta llegar al minuendo no Fercho es al revés el minuendo es el grandote y el sustraendo es el pequeño entonces cuánto le falta al sustraendo para llegar al minuendo si vea aquí pensar en el resultado 37 menos 25 25 y 5 30 y 7 37 esta es la del tendero 5 para 30 y 7 para 37 5 y 7 me da 12 con 10 me da 35 y 2 me da 37 listo interesante perfecto ok Fercho estamos en el 2 que son las técnicas recuentos o conteos listo aparece otro método que ya en la sustracción vimos que este método de conteo simplemente es pasar a la suma es expresar eso como una suma listo la segunda parte de estas técnicas 2.2 ahí lo pueden ver es el de descomposición que nos dicen aplicamos la misma idea de descomponer un número que en las sumas podemos aplicar estas técnicas a la hora de restar aplicando la misma idea de descomponer un número que en las sumas podemos aplicar estas técnicas listo que lo que hicimos en el tema anterior de sumas también lo vamos a poder hacer ahora en restas entonces vamos a ingresar el PRI bueno vamos a ingresar los dos de una vez los dos de una vez que dice restar delminuendo las unidades luego las decenas luego las centenas del sustraendo en este orden o en el inverso 96 menos 42 a 6 le quito 2 me da 4 y a 9 le quito 4 me da 5 si esta es fácil pero había que descomponer uno recuerde ah listo primero unidades y luego decenas o primero decenas y luego unidades a 96 le quito 40 me da 56 a 56 le quito 2 me da 54 y no tiene que estar organizando números de un bajo de un número debajo del otro este a este no mire que aquí lo único que hizo fue descomponer y ah bueno esto 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 se lo va imaginando esta parte es la primera como para tener una idea imagen tener una imagen para pues alimentar nuestro cerebro de esas ideas a través de imagen que se yo o de la lectura que Fercho les hizo cada quien tiene su método de aprendizaje en el 2.22 es decir dos de técnicas de resta punto 2 de descomposición y el otro 2 del segundo método que dice si uno de los números es próximo a decena si lo vimos también en la suma completar hasta esa decena y sumar o restar unidades del resultado final que hago este era 20 pero es que esta confunde mucho 19 más 1 me da 20 resté 20 pero era un más 1 y en el anterior era menos ¿de acuerdo? Uy se hasta confunde confunde aquí entonces es 90 menos 15 pero debo restar un 1 porque a este le sumé 90 aunque aquí creo que hay un error bueno si le sumé 90 resto 1 le sumé 1 debo restar 1 mire que aquí le sumé 1 debo restar 1 aquí le sumé 1 pero se lo sumé al negativo entonces debo sumar 1 o sea sumar 1 al positivo no pasa nada pero sumar 1 al negativo hay que sumarlo al fin o sea cuando usted le suma 1 al positivo al resultado se lo tiene que restar pero cuando usted le está sumando 1 al negativo al resultado se lo tiene que sumar ¿entendieron esta parte? no sé si la están viendo ahí interesante para que la lean ahí uy 6 y 10 como se nos va a acabar la clase listo para para dar un cierre para dar un cierre a esto de suma y resta de suma y resta pues nos quedamos con esas a veces se equivocan y se dan confiados de suma y resta y vemos que los errores fueron por unas pequeñas bobadas tenemos observaciones para estas dos operaciones que vimos una primera observación que dice a ver ahí la tienen listo hay ocasiones como sumas y restas sin llevar fundamentalmente sin llevadas esto es que nada los cuando hago las sumas son números que van a ser menores a 10 cuando hago las sumas o las restas son números que van a ser menores a 10 en las que puede ser fácil reproducir mentalmente los algoritmos de lápiz y papel por ejemplo para calcular esto entonces así le quito 3 me da 3 a 8 le quito 2 me da 6 así que le quito 1 me da 4 listo pensaríamos así como 5 1 es 4 8 menos 2 es 6 6 menos 3 listo estos son casos particulares se ve mucho o sea que no les dé miedo hay Fersho tres cifras tres cifras una resta no que pereza no empiecen unidades con unidades decenas con decenas centenas con centenas y ya lo van planteando en el resultado listo interesante o no nada interesante segundo segundo listo dice si aparecen números positivos y negativos hay que tener en cuenta la regla de signos ojo regla de signos no le están diciendo ley de signos cuál es la regla de signos dos negativos seguidos da positivo negativo y positivo da negativo bueno aunque la regla de signos que a veces también la conocemos como ley de signos pero aquí la estamos viendo en un producto para eliminar este paréntesis es menos por menos que va a más si afuera siempre está un signo positivo pues el resultado sigue siendo positivo pero si afuera hay un signo negativo lo de el número pasa a ser cambia de signo si afuera hay un menos el número cambia de signo mire que afuera hay un menos si este era negativo quedó positivo listo afuera hay un más siguió quedando negativo afuera hay un más siguió quedando negativo afuera hay un más siguió quedando positivo listo recuerda que si estamos ante una suma sumar el número menor al mayor suele minimizar errores recuerda que si estamos ante una suma sumar el número menor al mayor suele minimizar errores aquí uno diría signos iguales se suman signos diferentes signos iguales se suman signos iguales se suman listo signos iguales se suman y se pone el mismo signo entre ellos 5 y 8 13 lo suma y medio positivo porque ambos son positivos estos dos son negativos los voy a sumar pero el resultado es negativo listo ¿por qué? porque es como si usted tuviese una deuda hoy y le agregan otra deuda ya tiene una deuda general pues más grande listo ideas observaciones observaciones listo ahí están siendo muy claros tercera observación tercera observación le están diciendo si aparecen números decimales debemos fijarnos muy bien en la coma y sumar o restar correctamente las cantidades del mismo orden listo si debemos fijarnos bien en la coma y sumar o restar correctamente las cantidades del mismo orden unidades con unidades decenas con decenas centenas con centenas listo estas dos cosas no son iguales ya vimos por qué esto es 0,5 o sea que estos son 5 centésimas y estos son 5 décimas la primera cifra se llama décimas la segunda se llama centésimas la tercera milésimas y así listo ¿qué más nos dicen? por lo que es ser buena idea completar con ceros a la derecha el número que menos cifras decimales tenga dos cifras decimales dos cifras decimales interesante al 8 le quito 5,3 al 1 le quito 0,1 al 6 le quito 2,2 y mire que quedaron las comas en igual lugar unidades con unidades perfecto unidades con unidades dos cifras decimales una cifra decimal ¿qué hago? decir que es coma 50 o si no 8 más nada 8 1 más 5 6 6 más 4 10 pero ese 10 ya hace parte de cifras enteras listo interesante esto ustedes lo dominan pero estamos de nuevo mostrándoselo justo antes de llegar como para que esto no vaya a ser una posible inseguridad en usted y este es el momento en el que usted uy sí Fercho yo lo pensaba así y hace esa pregunta y hace esa pregunta ¿cierto? vea hoy recibí esta pregunta Fercho al inicio podemos tener dos ceros puede tener hasta tres pero estos ceros no nos importan ah sí y eso nadie nunca nos lo expresó así pero se supone que lo teníamos que conocer se supone que lo teníamos que saber pero hay veces que a uno le entran las dudas y para eso estamos acá para eso y también para practicar porque ustedes han dedicado mucho tiempo a esto le han dedicado tiempito a unos videos los pueden repetir tienen todo ese material o sea que bienvenidos a ocupar los primeros puestos de dicha prueba este fin de semana vámonos con la cuarta observación y última cuarta y última observación ¿qué decimos en esta observación? nos dicen que ya vimos con números enteros ya vimos con números decimales ahora al parecer nos van a hablar que si aparecen números fraccionarios aunque me gustaría ingresarla como en una página nueva dice dice que entonces lo tenemos aquí así aparece en una página nueva y dice si aparecen números fraccionarios pondremos como un denominador antes de efectuar la suma o resta estas operaciones pueden ser más propias del cálculo escrito ojo como un denominador como un denominador es decir un denominador igual para todos un denominador igual para todos listo denominador igual ¿qué pasa? se llaman fracciones homogéneas homo de iguales homogéneas listo vea y ya los numeradores se suman o se restan entre sí aquí se estaban sumando aquí se estaban restando me queda negativo 4 sumas o restas de un número entero y una fracción número entero esta es muy bonita esta es muy bonita ¿qué va a hacer usted? 5 con denominador 3 ¿qué es? es 15 tercios ah entonces miren que vea 5 por 3 me da 15 15 tercios mire que usted divide 15 entre 3 y le da 5 esta me gusta hacerla mucho esta me gusta hacerla mucho y más cuando viene con números que son 1 ejemplo que me digan este es 1 más 4 quintos ¿qué hago yo? el 1 ¿quién es? ah si yo necesito que me dé quintos el 1 es 5 sobre 5 y esto ya me da 9 quintos la uso mucho con el 1 ¿cierto? si me dieron denominador 5 entonces pongo el mismo denominador y el mismo numerador y eso es 1 aquí ¿quién es 15? ah pues 15 va a ser 3 por ah no ¿de dónde sale el 15? de multiplicar este número entero por el denominador 5 por 3 es 15 listo 15 tercios es 5 manera simple de hacerlo esta funciona mucho esta es de las apropiadas y de las que hay que tener en cuenta listo vendrían técnicas de multiplicación técnicas de multiplicación ok y son muchísimas bonitas vamos a ingresar a ver las que más podamos porque ya se nos acaba el tiempo ¿cierto? ya ya nos quedamos con escasos de tiempo hoy tengo una clase hoy ya empecé a sentir nervios de tener una clase diga aquí técnicas y estrategias técnicas para la multiplicación ok ¿qué tenemos? miren que ya vamos como en el tercer tema técnicas para la suma técnicas para la resta sustracción técnicas para la multiplicación o producto entonces la primera que podemos hacer es ver que en la multiplicación también es válida la propiedad conmutativa es decir el orden de los factores no altera el producto orden de los factores no altera el producto ¿qué hicieron acá? el mayor con el menor da 100 estos dos da 100 y 100 por 13 pues es sino agregarle dos ceros al 13 ¿listo? como en el caso de la suma también la multiplicación podemos aprovecharnos de la oportunidad de cambiar el orden de los factores miren que ya no son sumandos ya son factores algo importante para rescatar en este lenguaje aún sabiendo cuánto es el resultado de una multiplicación como 3 por 9 muchas personas prefieren conmutar mentalmente 9 por 3 antes de contestar además en ocasiones por una multiplicación de varios factores el utilizar la propiedad conmutativa nos permite obtener productos más sencillos si usted se pone a decir 3 por 9 y usted de los que todavía dice 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 9 3 por 4 2 3 por 5 15 lo mejor es que seleccione el número más grande de primero porque va a decir 9 por 1 9 9 por 2 18 9 por 3 27 vea no se tuvo que ir tan lejos ¿listo? 3 por 9 pues nos toca 3 6 9 en cambio 9 18 27 a 9 por 3 27 listo para multiplicación de varios factores el utilizar la propiedad conmutativa nos permite obtener productos más sencillos mayor por menor da 100 y 100 por 13 113 listo aparentemente hicimos lo mismo que en la suma que nos dice el método número 2 el método número 2 dice reducción a la suma en distintas situaciones conviene no olvidar que una multiplicación es una suma de factores iguales listo el doble de 215 215 más 215 si está muy práctica por eso cuando decían 9 por 3 una decía 9 18 y 27 9 más 9 18 18 más 9 27 y así podemos seguir sí 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 eso también lo conocemos 3 3 como el 3.3 es grande pues lo estoy ingresando en página nueva descomponer y utilizar la propiedad distributiva se trata de descomponer un factor en sumas o restas buscando redondeos y luego aplicar la propiedad distributiva listo 82 pues es 80 más 2 y por 7 al 7 por 2 14 7 por 8 56 y agrego un 0 y sumo estos 2 interesante esto es 40 menos 1 entonces 40 por 4 160 y 1 por 4 me da 4 a 160 le quito 4 156 aunque esta a mi me parece apropiado decir 9 por 4 36 pongo el 6 y llevo 3 3 por 4 12 y 3 15 42 por 10 420 y el doble de 42 es 84 ahí está 420 más 84 venga como así se le acabó la energía para multiplicar mentalmente un número por un factor dígito por ejemplo 27 por 8 se opera empezando por multiplicar no las unidades como en el cálculo escrito sino las decenas del multiplicando 20 por 8 si porque tenemos un 2 en decenas 20 por 8 me da 160 7 por 8 56 160 más 56 se suman ambos resultados yo aplico mucho esto si si cálculo mental hago esa 8 por 2 16 van 160 y 7 por 8 56 160 más 56 216 o sea que acá sería bueno lo mismo que hicimos acá primero por 30 120 y 120 más 36 me da 156 4 por 30 120 o 4 por 3 12 y agrego un 0 129 por 4 36 120 más 30 bueno 3.3 y bueno vamos a ingresar dos métodos de una el 3.4 y el 3.5 que ya saben que seguimos hablando de multiplicaciones pero pues son casos más precisos consisten de la factorización factorización esto está expresado a ver 18 lo expresaron como un 9 por 2 y 15 lo expresaron como un 5 por 3 o sea este factor lo expresaron como un producto y este factor lo expresaron como un producto ¿qué quiere decir eso? que lo que tenemos ahí qué vergüenza con ustedes ok espero se vea bien y se escuche bien nuevamente nos dice la factorización listo consiste en descomponer ambos factores en otros más simples no necesariamente primos su fundamento estructural es la propiedad asociativa listo aquí que nos dicen que hagamos que 2 por 5 10 y 9 por 3 27 ¿por qué? porque multiplicar por una potencia 10 es muy fácil así entonces estos dos estos dos forman el 10 y pues los otros 9 por 3 forman lo que queda listo y ahí se hace más simple esto es bueno que lo pongan en práctica porque nos están enseñando apenas esto hay unos que presentan la prueba el sábado pero hay otros que apenas están iniciando recuerden que ustedes cuando estaban iniciando también recibieron una clase así de cálculo mental de hecho recibieron fue la de las imágenes grises otra que también fue muy práctica las personas que están siendo nuevas al finalizar estando próximos a presentar la prueba pues les voy a mostrar las imágenes grises de las que les estoy hablando que vieron los que se van a ir ya a ver creo que no se nos acabó la clase nos quedan cuatro minutos multiplicar doblando y dividiendo por dos listo multiplicando por dos y dividiendo entre dos excelente el doble de esta y la mitad de este listo podemos seguir sacando doble y mitad el doble de este y la mitad de este podemos seguir sacando doble y mitad el doble de este y la mitad de este y esta ya es fácil uy Fercho aquí no se puede hacer como que no si se puede hacer esta de abajo se puede hacer ahí si miren esto tenemos el 15 por 18 entonces podemos sacarle mitad al 18 si o sea que le podemos poner doble a 30 30 por 9 ah Fercho y ahí ya se acaba ah si 9 por 3 me da 27 y agregó un 0 270 y aquí nos daba 270 ay si mira esto funciona el de la mitad o el doble mitad da uno doble al otro si le saco la mitad da uno le aplico el doble al otro y nos va dando hasta que nos quede más simple o una potencia 10 listo jóvenes Fercho como así ya se va a despedir quedan 3 minutos Fercho ah y venía lo de multiplicar por potencias 10 uy no vienen muchas de multiplicar vienen muchísimas de multiplicar o este documento me encantó les voy a mostrar la última que tenemos de multiplicar la última que tenemos y ahí ya terminamos la clase miren la última es de 3.85 como y aquí vamos apenas en 3.5 o sea que faltaba la 3.6 ah ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo aquí vamos a la 3.5 o sea que faltaba la 3.6 la 3.7 y luego venía la 3.8 pero hay 3.81 3.82 3.83 3.84 ahí está la 3.85 que es la última multiplicar un número de 5 por un número un múltiplo de 5 por un múltiplo de 2 cuando es múltiplo de 5 cuando termina en 0 y 5 cuando es múltiplo de 2 cuando el número termina en cualquier número par es decir termina en 0 termina en 2 termina en 4 termina en 6 o termina en 8 ah en estos casos este es múltiplo de 5 y este es múltiplo de 2 este es múltiplo de 5 este es múltiplo de 2 este es múltiplo de 5 este es múltiplo de 2 múltiplos de 5 porque terminaron en 5 si terminan en 0 pues también, a ver en este caso será muy práctico factorizarlos e ir buscando productos que den 10 o múltiplos de 10 es decir, aunque acá podemos utilizar el método anterior o no mitad y doble mitad y doble, bueno aquí que hicieron 7 por 5, 35 y 2 por 4, 8 luego estos dos dan 10 y 7 por 4 28, listo, acá si 25, 25, este 25 es muy básico, este número es muy general, 25% un cuarto o el 25% es una cuarta parte este número es muy popular bueno, jóvenes insisto, creo que se me acabó la clase, cierto, espero les hubiese gustado la clase, a mi me encantó, fue con mucho gusto, saben que me encanta escucharlos despedirse que estén de maravilla, feliz resto de día y nos veremos luego, chao 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 chao